Algo está pasando hoy Es que te quiero tanto amor Ya nada está cerrado Luce como el mundo Me estuvo preguntando Me estaba preguntando Estaba simplemente así Súper bien Y ellos estaban oxidando Y yo estaba por creer En vos No te alejes tanto No te alejes tanto No te alejes tanto De mí No te alejes tanto No te alejes tanto No te alejes tanto No te alejes tanto De mí No te alejes tanto De mí Estaba preguntando Y estaba alimentado Y estaba alucinado Y estaba alucinado Y es que estaba satinado Y estaba por pensar Y ahora sí Y ahora sí Y estaba yo pensando Que era balanceado Que estabas acercándote Nena, vos acercándote Y no, pues venías por alta, yo estaba satinado Me estabas recorriendo al fin Vela al fin No te alejes tanto de mí Ah, 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 no te alejes tanto de mí